con el nuevo parque industrial. Si somos, si somos. Si somos gobierno, yo creo que el parque industrial es una importante fuente de desarrollo del distrito. Por lo tanto, yo creo que tendría que haber una relación más estrecha con la Secretaría de Producción, que por lo que ellos expresaban, no eran frecuentes las charlas, no eran frecuentes el intercambio de proyectos, por lo tanto, nosotros ya lo teníamos pensado antes de hablar con ellos, pero yo creo que tiene que haber una relación más directa. Pero con el segundo parque industrial. Y nosotros vamos a tratar de mejorar lo que está bien, realmente todavía no conocemos, yo no conozco por lo menos si es parque industrial o es un sector industrial planificado. Se anunció un SIP con la misma reglamentación que la actual, eso se anunció, pero no sé cuándo se definió. Bueno, yo creo que los adquirentes de terrenos en ese periodo también tendrían que concurrir a esa reunión que nosotros queremos programar con el Ministerio de la Producción para que tomen la decisión si van a ser un centro digital planificado, van a ser un consorcio, van a ser un parque industrial, porque hay mucha diferencia en la figura que se tome por las ayudas que se puedan bajar de Naciones y Provincias, según a cómo estén identificados. Pero el contacto va a ser muy... Yo creo que tiene que ser mucho. No sé, por lo que decían ellos, la relación no era continua, había una relación pero muy dispersa. Entonces, nosotros apuntamos que esa relación sea mucho más estrecha. ¿Y con la generación después de tu trabajo, entonces, cómo sería? Porque hay gente que ya esté trabajando en distintos proyectos. Primero tratar de mejorar lo que hay. Tratar de que puedan desarrollarse más todo lo que hay en el parque industrial y todo lo que hay en el distrito. ¿Y esto del parque geólico, por lo tanto, cómo apuntar? Pues hasta ahora son comentarios. Pero si hablas que a partir de octubre ya se pondría en funcionamiento, incluso incluyendo la ciudad de Pihué. Sí, yo tengo contacto con la empresa que ha ganado la licitación. Ellos se van a instalar en Pihué. Hace ya mucho tiempo que estaban en búsqueda de terrenos y fundamentalmente de galpones. No pudieron conseguir lo que ellos querían porque realmente es una estructura... ¿Testiles Pihuel? Sí, pero no, no. ¿Testiles Pihuel les ofreció? ¿Testiles Pihuel ofreció en su momento? Pero las dimensiones de los galpones nos daban para las necesidades de ellos. Es algo muy superior, sobre todo en la altura y en la resistencia. ¿Y ahí se habla de 400 puestos de trabajo? Ahí se habla de... Porque acá tenemos dos opciones. Yo no sé el número exacto de molinos eólicos que se van a fabricar para el distrito. El tema es que cuando se terminen de fabricar esos molinos eólicos, inefectivamente se cierra la fábrica. Lo que yo he conversado con la empresa, por lo que ellos me han expresado, es que su intención es comprar una licencia de un generador europeo, de un país del norte de Europa, para seguir luego fabricando esos generadores acá en Pihuel. Eso sería lo que prolongaría mucho en el tiempo los puestos de trabajo. Porque, de todos modos, una vez terminado de fabricar los molinos eólicos necesarios, no hay algo también con una licencia para la fabricación de casas industrializadas a nivel internacional. Eso es una cosa que conversamos también, porque inclusive fuimos a ver ese tipo de viviendas que se hicieron en Puan. El mismo tipo de viviendas se hizo en Puan, y eso fue una oferta de una de las empresas del grupo que venían a instalarse aquí. Habría que ver si el mercado de Pihuel o la idiosincrasia del distrito acepta ese tipo de viviendas, que son muy buenas viviendas, pero de una característica muy especial. Hablando de viviendas, de lo que tiene que ver con el tema industrial, como para no irnos al tema, por parte de la actual gestión se anunció la posibilidad de instalar una fábrica de vulcanizados, se habló de la posibilidad de que eso generaría muchos puestos de trabajo. No sé si usted tiene conocimiento de esta situación, si conoce algo del tema. Conozco, inclusive, la empresa, ¿cómo te referís a la empresa Fiducia? Sí. Que estaba en tratamiento de la industria municipal. Bienvenido sea, yo creo que eso sería muy importante, porque nosotros tenemos que aprovechar esta ola que hay en el país del avance de la industria textil. Es el momento, yo creo que tendríamos que haberlo aprovechado mucho antes, pero bueno, las circunstancias se dieron así, y creo que tenemos que aprovecharlo a fondo. Así que si esto es así, si el gobierno actual ha hecho negociaciones o tratativas con esta empresa, y nosotros accedemos al gobierno, por supuesto, la vamos a continuar. Digo porque desde parte de la actual gestión se habló inclusive de dar un apoyo muy importante a este grupo, digo. Bueno, por supuesto, nosotros estudiaremos lo que tenemos que estudiar, y por supuesto lo acompañaremos, sería una necesidad de nuestra parte desaprovechar una cantidad importante de puestos de trabajo. Pero también hay que fortalecer lo que existe, y hoy Textiles Pigüe tiene posibilidades de aumentar su número de puestos de trabajo, con, ya lo hemos dicho varias veces, hay contactos con empresas que quieren traer su capital para dinamizar a Textiles Pigüe, y eso también es muy importante. Yo creo que hay que fortalecer lo que existe, hay que mejorar lo que se pueda mejorar, y por supuesto, bienvenido sea en esto. ¿Más allá de la escritura? Pero eso es una decisión de Textiles Pigüe, nosotros no podemos irnos en un tema de... ¿Ustedes van a hacer o están haciendo algún tipo de gestión con el gobierno provincial? Sí, sí, yo he hablado ya varias veces con el Ministro Ferreira, he tratado de hacer un acercamiento entre Textiles y el Ministro, y yo creo que esto, si bien se va a prolongar en el tiempo, seguramente se va a prolongar en el tiempo, yo creo que vamos a llegar a un final feliz. Corbata, con respecto al tema de viviendas, Plan Federal II, ¿sí? Sí, estos son temas que ya hemos hablado con el gobernador, y hemos estado hablando en Nación, tenemos una promesa de construir viviendas, nosotros hablábamos, yo no recuerdo el número, en su momento creo que en tu programa, salió de la necesidad de 900... Sí, 900 familias, sí. 960 viviendas, es un número importante, pero de todos modos, sabemos que los terrenos existen, que muchas veces es lo más importante para poder cerrar un acuerdo con los gobiernos provinciales y nacionales. ¿La municipalidad tiene esos terrenos o es eso el que se haría contarlo? No, tengo entendido que, por ejemplo, en Saavedra hay un importante número de terrenos, y el que también es... Involucrando también a los pueblos del distrito, cuando usted habló... No, no, por supuesto, por eso hablaba de Saavedra, por eso, pero la demanda en Espartillar, por ejemplo, no creo que sea más allá de 12, 15 viviendas, en Arroyo Corto no creo que sea más de 8, en Dufauro creo que 5 viviendas... El colega hablaba del Plan Federal 2, ¿esto se va a destrabar finalmente porque se está esperando, está adjudicado? Yo tengo entendido que nunca se firmó. ¿Nunca se firmó? Yo tengo entendido eso, no te lo puedo certificar, pero yo lo que yo tengo entendido... El gobierno municipal anunció que estaban adjudicadas a una empresa las obras. Bueno, realmente, si es así, yo lo decono. Corbata, con respecto a las viviendas, continúa dando vueltas en el distrito el tema de que va a venir gente de afuera a vivir en esas viviendas. Ah, el famoso traslado de las villas de Conurbano a Pihué, está muy bueno, como chicara de campaña está por eso. No, no, yo le pregunto porque la gente lo sigue diciendo. Y realmente, realmente son algunos adversarios que son muy hábiles para instalar este tipo de cosas, cosas que pegan fuerte en la gente, cosas que pegan muy fuerte. Pero bueno, no podemos, más que reírnos y decir técnicamente que para adjudicarle una vivienda a una persona en el distrito necesita por lo menos dos años de residencia. Así que esa es el único arma que tenemos para defender. En el caso de ese gobierno, ¿ustedes van a respetar la lista? Perdón. Por lo anterior al tema de las viviendas, ¿van a respetar la lista que existe en Desarrollo Humano? Por supuesto, nosotros vamos a respetar. No, por eso también la gente pregunta, ¿no? Yo lo decía en un distrito, en un discurso, nosotros no venimos a avasallar a nadie. Y en el hipotético caso que seamos gobierno, vamos a seguir todo exactamente como respetando todo lo que ha hecho este gobierno que nosotros consideramos que esté bien hecho. Un listado, se supone, hecho por asistentes sociales. ¿Y si tiene un puntaje en ordenanza vigente? De hecho, así que nosotros no tenemos por qué venir a cambiar absolutamente nada. A lo supo actualizarlo, perdón. ¿En qué municipios de la zona se ha logrado concretar el plan federal? ¿No se ha podido ejecutar en algún municipio de la zona? Tengo entendido que en Patagones. Realmente no, no sé bien, pero plan federal doce, sí, sí, sí. Con relación a otros dos temas, cuando hablabas del tema de la familia, la vivienda, el desarrollo...